Hola familias y comunidades. ¿Sabían que la desnutrición es una enfermedad que puede causar la muerte de niños y niñas? Para evitarlo vamos a observar a los niños y niñas de primera infancia y en caso de identificar alguno de los siguientes signos de riesgo debemos activar la ruta de atención en salud. Los signos que nos indican riesgo de desnutrición son la cabeza se ve grande en comparación con el resto del cuerpo. El color del cabello es de tonos amarillos o por franjas de colores cobrizos. Tiene poco cabello o muy delgado y se cae fácilmente. La cara parece hinchada, pálida y los ojos se ven hundidos. La piel se ve seca, como agrietada o con escamas, se siente áspera. El abdomen o la barriga se ve grande, como abultado. Se le marcan las costillas en el tórax o pecho. Las plantas de las manos y los pies lucen pálidas. Ambos brazos o piernas se ven muy delgados. Al hundir un dedo sobre el brazo o la pierna queda una marca visible que se mantiene. Esto indica que hay inflamación. Ha perdido peso. Al cargarlo pesa menos que antes. Se muestra irritable y llora mucho, más de lo normal. No tiene apetito, no recibe comida o no quiere la teta. Permanece sentado o acostado y sin ánimo. No tiene ganas de jugar, se ve cansado y no quiere compartir con su familia o con otros niños. Si identifican más de tres signos de riesgo o si en los últimos tres días el niño o la niña ha presentado diarrea, vómito o gripa, deben asistir al servicio de salud para que el niño o la niña reciba atención oportuna. Es importante identificar estos signos a tiempo. Entre todos, podemos salvar vidas. Más cercana a los colombianos. Prosperidad social. Más cercana a los colombianos.